¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¿Vale? La historia del juego Aquí, bueno, pues continúa que te vas a Ciudad Verde Te enfrentas a Giovanni, ganas la octava bandalla Y te vas a Blinkar Aquí no Bueno, y en rojo, fuego, verde, hoja En este punto, Bill te lleva a las Islas 7 ¿Vale? Y te lleva... No sé a qué te lleva a las Islas 7, la verdad La verdad que no sé a qué te lleva Te lleva para allá, no sé si a por el Rubí y el Zafiro y tal Y luego ya vuelves y así que vas a Ciudad Verde Vamos a ver en qué consiste esto Y qué vamos a hacer para parar a Giovanni Tengo muchas ganas de ver esto Perfecto, con mi barco llegaremos a mi casa en un suspiro ¿Cómo metes el barco en Ciudad Celeste? ¿Por dónde llega el barco? No voy a preguntar No sé cómo ha llegado el barco Vaya rojo, me sorprende que hayas tenido tiempo de reunirte con la plebe No tienes ninguna mega corporación que salvar A Zeus bendito, azul ¿Quieres aparcar esa actitud por una vez? Es raro que el profesor Oak se retrase Suele ser muy puntual Oh, primero profesor Oak ¿Has invitado también a mi abuelo? Perdona, amigo Bill Tenía muchas llamadas urgentes que contestar Sin duda está ocurriendo algo de extrema gravedad ¡Hey! ¿Cuánto tiempo, jóvenes? Parece que haya pasado una eternidad desde que saliste de Pueblo Paleta Con mis Pokédenes He de decir que me siento enchido de orgullo ante vuestro progreso Y no en cuanto habéis madurado Tanto vosotros como vuestros Pokémon Como los de algunos más que otros Bien, ahora que estamos todos os pondré al corriente de la situación Recapitulemos desde el principio Hace unos años el Team Rocket financió la creación de un Pokémon artificial Utilizando los restos fosilizados del Pokémon ancestral Mew Este Pokémon artificial fue llamado Mewtwo La criatura con unos poderes psíquicos por encima de cualquier medición Pero Mewtwo se descontroló y destruyó el laboratorio en el que había nacido Para posteriormente huir y ocultarse Desde entonces el Team Rocket con Giovanni al frente Lo han estado buscando sin descanso por toda la región Y según las últimas llamadas que ha recibido Giovanni se ha hecho con dos artefactos Un radar psíquico que le permitiría arrastrar a Mewtwo con rapidez Y una Master Ball con la cual podría capturarlo de forma inundívida No hay nada que esté en nuestra mano para evitar las ambiciones de Giovanni Ese hombre parece ser el mismo demonio No quiero imaginar lo que haría con un poder así Creo que sí, tenemos un barjante marioca No sé si conocéis la Coba Celeste Llevo meses investigándola y es el principal motivo por el que me instalé en esta zona Y, es esa cueva en las montañas de la Coba Celeste que presentamos con uno de los más variopintos, ¿no? Hice algunas expediciones con un fotógrafo de investigación, muy juventud Genial, pues resulta que han aparecido unos extraños campos psíquicos en esa cuerda Y no solo eso, sino que esos Pokémon, aparte de varios pintos, ahora son muy agresivos y peligrosos Vaya, eso sí que es inusual Y crees que Mewtwo se ha alojado a las profundidades de la Coba Celeste, ¿verdad? Y por eso la aparición de los campos psíquicos Pero tenemos que ser más rápidos que el Tien Roque y yo ahora antes con él Pues tenéis trabajo que hacer, muchachos Oye, llamando exquisito, pero ¿esto no debería ser misión para el alto bando? Que para eso les pagan con el dinero de nuestros impuestos Tienen razón, pero he contactado con sus cuatro miembros y todos están ocupados Osofocando ataques del Tien Roque en distintos puntos clave de la región Posiblemente todo forma parte de una meticulosa presión de Giovanni para mantenerlos distraídos Pues en ese caso me he hecho la arroja Seguro que no nos necesita para nada Y caso bastante bien es un nieto, profesor Iremos los tres y haremos un buen trabajo al equipo No lo defraudaremos De que no lo haréis El mundo me ocupa que está en vuestras manos En buenas manos con vosotros de Zanetron Billy y yo nos quedaremos aquí, controlando la situación Cuentada la Coba Celeste está algo escondida Buscad el río desde Ciudad Celeste 2 desde la ruta 24 Y navegad sus aguas hasta encontrar la entrada de la montaña Buena suerte, entrenadores ¡Qué guapo esto, ¿no? No, no, en serio, qué guapo esto Cubamos Cubamos Cubamos, señores, vamos Cubamos directos A la Coba Celeste Ahí Vamos, vamos, que nos espera Ya no hay nadie aquí tapando Pa' adentro Tu Coba Celeste Vamos a poner radar Venga Parasec, Calabra, Agron, Metan, Reoniclus, Carving, Golisopo y Bruxis A ver, menos a Parasec, yo creo que le firmo a cualquiera Uf, un Metan Un Metan sería algo muy gordo Agron también estaría guapo A la Cazán ¿Quién está aquí? Me pidieron que encontre a guardia en la entrada de la cueva No me des mucho la vara, ¿vale? Te voy a, te voy a, te voy a reventar a poco Te vayas, amigo Swiper Terremoto 59 Cuidado los niveles, eh Cuidado los niveles Venimos de un gimnasio precisamente de este nivel Igual podíais haber bajado un poquito, eh Digo yo Digo yo A ver, el astil que a mí está abierto Uff Te lo he quitado trasparrocas Eh Tiene un shed muy potente en la láctea De hecho, ahora mismo no tiene ningún ataque de tipo volador Que debería ponerle alguno Cuando digo alguno digo vuelo Porque creo que de los que hay físicos es el único así fuerte, venga Vuelo, por favor, vuelo Vuelo, uff Acróbata Acróbata tiene, ¿cuánto? Porque ahora también no puede aprender acróbata Raro Vuelo Vamos a ponerle vuelo, al menos Si le pongo vuelo, ¿qué? Le debería quitar algo Le voy a quitar el terremoto No por nada Sino porque lo tenemos en más Pokémon y Y creo que para lo que viene Es más interesante tritular Y es más interesante Por supuesto, fuerza y vuelos tiene que tener Ataque tipo cero no tengo Así que cabeza de hierro no suene muy bien Y le voy a dejar el tritular por delante del terremoto Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora habrá que reparar este, ¿no? Va, tío, que salga meta Que salga meta Poco me la puedo hacer este, chicos Que es... Carvin Carvin ¿En serio? Lo has atrapado en mi coño Espérate que encima se va a poner pesado No sé, es poca cosa el Carvin, ¿no? Muy poca cosa el Carvin Yo qué sé, bueno Ha salido, pues lo has atrapado Ha salido, lo atraparemos, ¿no? Lo atraparemos Lo vamos a hacer Lo atraparé si se deja Lo atraparé si se deja Lo atrapado Lo atraparé si se ha movido muy poco Vale Ahí ya ha sido Lo atrapas Lo atrapas, ¿no? No me vas a aquí perder el tiempo A la carne Encima de que ha salido un montón de mierda Va a estar aquí Molestando La oca sol, la oca sol Venga, te vas pa' aquí La oca sol y la oca sol No lo puedo creer No lo puedo creer Esto que es, agua y bicho Esto es para botón de caña Nada, nada, otro gol Otra gol, no queda otra ¿Vosotros has atrapado otro gol o...? Nada, vale Ya está La carne ha atrapado Qué mal, ¿no? Sabes, en plan Por metan Entiendo que metan Se me escape mil veces Y lo intentaría atrapar mi luna Pero vamos Carving No hemos tenido suerte No hemos tenido suerte ¿Qué he hecho? Carving aparecía en el radar ¿Por qué esto del radar, tío? Sí, sí Carving se aparecía Hay escaleras por ahí a la derecha Y por aquí que hay Uf, ese es uno del Team Rocket Pero... De los élites No, ahí está azul cuando ha comandantes Probablemente ahí tengamos que hacer combate doble No sé por dónde es Voy a tirar por aquí Por ejemplo Por ejemplo No te ha quedado claro los peligrosos que son dos Tendré un recortatorio No hace falta que me recuerden nada, Karina Dos Pokémon que te he hecho Brillo más fío Uf Uf, el doble filo Madre mía Me ha ido a decir que es roca Roca no existe Esfuerzo Me estás jodiendo Me estás jodiendo muchísimo Me estás jodiendo muchísimo Me crítico Qué pesado, tío En serio Entre el esfuerzo Y no sé qué Súper lleno Volteé un ratiquín Me ha dejado el equipo Echa una mierda Un solo ratiquín De mierda Dios Va a sacar a Golbat Golbat No tengo nada para el Golbat Yo que sé Se ha encontrado una ahí Y no sé Cargadao Ya, le he pegado una buena hostia Vale, buena hostia Una buena hostia Y otra, otra Cargadao Ah, y la falla Vale A probar Voy a tener que curar al equipo Es un poquito pronto, eh Pero toca curar ya Toca curar ya Toca curar ya Porque me he dejado aquí Sí, sí, sí Cura A ver Pokémon ahí Pasando Aquí hay un objeto Es un revivir Qué objeto más inútil Escarenitas por aquí Pero escarenitas en mano No como las otras Vale He seguido por aquí Porque me imaginaba Que este no era el principal Cabeza hierro Como MT Vale Justo lo había perdido Ahora el odante Vale, por aquí No puedo avanzar más Por aquí era solo Para pillar ese objeto Y me lo contamos a este señor Represento a la élite del T-Rocket ¿Quieres presenciar un poder verdadero? Con esto de ese poder verdadero Seguro que este va a costar menos Que el de antes El de antes con el Ratic Golem El problema es un problema Cuando llevas cuatro Pokémon jugadores Y uno que es Electro-Comp Se te vuelve un problema Golem El de antes con el terremoto Que me ha quitado ese terremoto Y se lo ha llevado Con el terremoto de vuelta Y no le quita Mía mitad de la vida Insisto Tentacruel Es un platicazo esto Va a aguantarlo Va a aguantarlo Terremoto Insisto Vale No me venena Tentacruel fuera Y ahora el golem Lo vamos a ver Lo vamos a ver Ya vale He sacado el Dragon A internet le meto una Coca-Cola Va Pero Dragon No falla Dragon A internet le saco con la condición De que no falle Si falla está muerto Bien Porque si hubiese fallado Y me meto una roca afilada O algo así Probablemente Me habría matado Más escaleras Más escaleras Pero tal vez Si va a resultar Que este es el principal Vamos Vamos para antes Tío Esto sigue avanzando Todo el mundo de la vuelta Arbok Arbok Me va a hacer algo Veneno Va a hacer algo Vale pues Me acaba de regalar un turno Terremoto No Bombafang No se que viene que tengamos mozango, pero bueno, vamos a ver el mozango. Crocodile, tierra siniestra. Vamos con Toegis, Toegis. Una jugada es clara. Me gusta eso. ¿Tiene más? ¿Tiene alguien más? ¿Tiene más? Reunirlo. Os gonga Herodaxi. Podría haber seguido realmente, pero con la tormenta de arena creo que aumento mi defensa especial. No le he quitado ni la mitad de la vida. ¿Me mata de otra? Está límite. No debería matarme de otra. No tiene ataque de prioridad. Se ha quedado un poco tocado. Sí. 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 No creo que es otra cosa que sí. Vale, hay una chica del Team Rocket a la que no puedo enfrentarme. Por aquí hay más élites. Por aquí hay más élites. Muchos élites por aquí, eh. Yo creo que el camino es este. Voy a darme media vuelta. Voy a darme media vuelta. El camino es este. Vale, para no perder tiempo, o para no perder mucho tiempo, ponernos aquí el turbo. Y rápidamente nos vamos aquí. ¡Hostias! Es que por aquí hay un montón de escaneras también. Espérate. Espérate, espérate, que hay muchos caminos por aquí. Vale, está camino primero de aquí, ¿no es? ¿Cómo llevo el equipo? Vamos a intentar aguantar un poco más el miel. Por aquí ahora esto está abierto. Vale, esto conecta con lo de antes. Espérate que esto conecta con lo de antes. Ahí hay un objeto en medio. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Para aquí atrás? ¿Encienso raro? ¿Para qué? No sé para qué vale. Pues mentiría, pero no, no lo sé. ¿Y este camino de aquí? Ah, vale. Este camino de aquí lleva a la absoluta nada. Aquí hay un combate. Esto sigue siendo... Nueva celeste. Sí, aparece un poco muy diferente, pero sigue siendo más. ¡Arleo! Hola. No sé qué dice... Me gusta repetirlo, no me ha quedado en la absoluta. No sé qué dice. No sé qué dice. No sé qué dice. Vale, por suerte no me ha metido la absoluta. No sé qué dice. Es más rápido que esto es que tú. Y va a morir. No sé qué dice. No sé qué dice. Fuera, chau, 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 chau. No quiero ese Pokémon salvaje. ¿Vale? Un Pokémon total. Ok. Por aquí... Yo voy a ir tirando a ver hasta dónde llego. Hay un objeto por ahí. Bueno, entramos a combate... Chaimeko. Chaimeko. Por aquí no hay nada más. A la izquierda puedo matarme. No, no hay nada. Aquí hay otro combate. Aquí hay otro combate. Mira, pueden hacer todos los combates que hay aquí arriba y... Bueno, vamos. Bien, vamos. Vamos, tío. Que me intimida. Que se va a comer un brillo mágico. Por el filo. Cuidado. Vamos, te voy a pegar. Dos malas. Brillo mágico. Y... No aguanta. Vale. Lo que quise es que mete durísimo. Mete durísimo a todo lo que se ponga por delante. Eh... Paso es salvaje. Aquí hay otro fetor. Es una chapa robusta. Y por ahí estoy viendo que hay subida de escaleras. Aquí me lo voy a meter también. Aquí no hay nada. Metal. Metal te lo ponen ahí, pero lo metal no aparece, eh. Oye, ¿este qué está haciendo con la premonición ahora? Pues ahí está pasando huevos, hombre. Vamos a ver la tontería del cadáver, eh. Vamos a ver la tontería del cadáver, eh. Porque me voy a meter un psíquico. Me voy a comer la premonición. Un cadáver salvaje. Un cadáver salvaje. Con dos huevos el cadáver. Con dos huevos el cadáver. Vale, he gastado ya dos curaciones del vial. Solo me queda otra. Maiciena. Que no intimida a ese Maiciena. Sin embargo, no puede usar los pernos. Pero bueno. Te voy a matar igual. Sí, te voy a matar. Lo siento, Maiciena. Lo siento. Sí. ¿Morto? Lo he, lo he leído rápido. Eh, tapad. ¡Ay! Que lo vas a aguantar, eh. Me seduce. Me hagas ataque especial. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Creo que voy a mutir. Ha dicho que voy a vomitar. Vale, aquí hay un objeto más. Y creo que no quedan muchos más objetos por aquí repartidos. Yo creo que no quedan muchos más. Vale, ¿estas escaleras cuáles son? ¿Estas escaleras son estas aquí? ¿Y estas dónde llevan? Llevan a otro punto donde hay más reclutas. ¿Tú también quieres capturar eso un poco más difícil? Pues te tengo que llegar tarde. Calladita, ya veremos si llego tarde o no. ¡Ven o no! ¡Taco aéreo! ¡Taco aéreo! ¡Taco aéreo, muerde una! ¡Sí! ¡Doki va a subir al 63! ¡Sí! ¡Siftry! Estoy pensando, ponme por cuatro de bicho ya, déjame ganar el tipo de bicho. ¡No estuve, eh! No, si es que en esta zona ya he estado. En esta zona he estado ya. Vale, ya hemos visto que esto seguía por arriba. ¡Eh! ¡Juego! ¡Revivir máximo! Bueno, mejor que un revivir. A ver, ¿esto dónde sale? Vale. Creo que no me voy a hacer el camino este porque no estoy encontrando las otras cargas por ese camino. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ufé! ¿Te quieres dormir ya? ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¡Hombre! ¡Qué gracioso el woofer! ¡Qué gracioso, verdad! Yo ya he estado aquí Yo he estado aquí, aquí no es No, de hecho claro que no es, es por aquí Es por este otro lado Esto sí Por aquí sí que nos hemos enfrentado a este que era élite Y que hemos visto este camino Que probablemente sea Sigo yo ni porque creo en la supremacía de Kanto bajo su liderazgo ¿En qué crees tú exactamente? Yo creo en la libertad De cada uno de hacer lo que quieras Y de cada uno de esa medida El poder de... ¿Dictador? ¿Qué sería el diván y dictador de Kanto? ¡Electrocañón! Ha fallado ese electrocañón Menos mal, está joder y ni cabol Cuidado ese electrocañón, amigos Cuidado Cuidado que le podría haber liado Es guiar a dos ¡Electrocañón! ¡Electrocañón! ¡No te voy a dar un puño todo! ¡Hacía! Sí, 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 tímida, tímida ¡Muda igual que me tímida! ¡Tímidame! Ok, tímidame Nivel es 60, ¿eh? ¡Nivel es 60, amigo! Charizard quiere aprender infierno No, gracias Ya veo, ¿crees en eso? No le he dicho nada, pero... Sí, creo en eso Vale, hemos llegado aquí donde está azul Donde probablemente vamos a tener un combate de goles Muy probable que esto sea un combate de goles Vengo Charizard Es imposible que me esté saliendo todo tan mal No soy capaz de derrotar ni tan siquiera estos dos mequetrefes ¿En serio? Oye, este azul tan débil no... no... no lo conozco Jejeje, eso es todo lo que puedes ofrecer, no está mal ¿Qué te pensabas? Nadie puede comer el poder combinado de los comandantes en Rocket No, es todo uno terminado Podría aguantar todo el día hasta que consiga venceros ¿Os ha quedado claro? Es todo uno terminado ¿Estás bien, azul? Nosotros te ayudaremos No, quedaos atrás ¿Pero qué vidril te ha picado ahora? ¿De qué sirve seguir si me tienen que ayudar? Soy un aspirante que participará en la liga Pokémon, ¿no? Si no puedo superar un obstáculo como este Significa que soy un farsante que ya me puedo volver a casa Si algún día mi abuelo nos necesita para alguna otra cosa Probablemente querrá contar con Rojo Contigo Pero yo, que ahora he relegado al papel del segundo Creo que ahora ya empiezo a entender esto Escúchame bien, azul Ya lo ha radio del pecho No tienes que demostrarle nada a nadie ¿Te enteras una vez? Eres muy fuerte Nos ha quedado claro Lo sé yo, lo sabe Rojo y lo sabe el profesor Oak Pero ahora necesitamos que te centres Necesitamos tu fuerza para vencer al Team Rocket No podremos lograrlo sin ti Eres una pieza fundamental Supongo que por una vez no pasará nada Podríamos combatir juntos, Oja Bueno, ¿qué? ¿Habéis terminado ya con las pamplinas? No Ahora es cuando empieza Nos vamos a dar hasta en vuestro carnet de identidad del Team Rocket Rojo, tú sigue adelante y encuentra a Giovanni Muchas gracias, amigos Muchas gracias Pepita Vale, estoy viendo esa de ahí Vale, hace falta tres parrocas Será un objeto importante, eh Todos los objetos que están así entre parrocas Serán un objeto, probablemente Pues vamos, palante Un Woufet curandero Uh, sí Ya podría haber llegado un poquito antes, eh Solo me queda un uso del vial ¿Puedo ir por arriba? ¿Algún objeto por aquí? Ah, no, es que por el otro lado me ha ido Bueno Pues... Al lío A combatir Pronto todos nuestros anhelos se cumplirán Este hand le ha llegado a un nuevo orden mundial Estaba poniendo un poquito aquí el turbo Porque... Porque... Sabéis que después de las escenas como que quedas un poquito lagueado Vale, más que le falta A ver, es eléctrico, pero... Pero... Uff, si tienes robo, ten cuidado Vale, vale, vale Cuidado porque me podría haber metido, yo que sé, un electrocañón o algo así Y... Vale, es peón Es peón, es peón, es peón, es peón Es el siguiente ¿Quién podría salir aquí? Flavlax Puede salir es un flavlax No, no, no Una hostia de este, peón, eh Muy buena hostia de este, peón No quería sacar a Aerodáctil precisamente por eso Porque Aerodáctil tiene una trama de presencia especial Y la tiene puesto a Flavlax Y... Me he hecho así Imaginaos a Aerodáctil Lo habría arreglado Vale Más Pokémon salvaje por aquí Más Pokémon salvaje por aquí Y al agua No hay otra cosa para hacer antes de ir al agua También te digo Si ahí hay... Comandantes de... Bueno, un señor de estos Comandante no, un señor de estos de élite Quiero decir que por ahí Así que vamos a ir por el agua primero Vamos a coger Esto es una máxima pita Arriba... Una piedra noche Vale Hostias Podría haber hecho surf desde este lado O da igual Señor elite Hola Se abre las puertas a la nueva era La era del Team Rocket Que empezamos con la nueva era, tío Parece el Barça ¡Branco, tío! ¡Vamos! Y... Lanzada más Charizard, acabas con él No hay más Acabas con él Charizard, muchas gracias Conmigo Y... No sé qué es eso del Poltergex que me ha hecho Creo que me ha pegado una hostia benísimo con mi propio objeto ¿Puede ser? Puede ser, eh Puede ser que haya sido eso Oye, queremos aprender danza de la voz Esto ya, esto ya puede ser locura Esto puede ser locura Al final no voy a evitar el terremoto, tío Voy a evitar el terremoto La carga dragón no te creas que me mola mucho No te creas que me mola mucho la carga dragón Voy a tirarla No sé si usaré la danza dragón Hombre, me la he puesto para algo Intentaré darle uso Y pegar con otros ataques De todas formas, el dragón solo es eficaz contra dragón Y teniendo todo X Pues no creo que vaya a utilizar yo un dragón Para enfrentarme a otros dragones La verdad ¿Esto cómo está? Esto está feo Voy a estar en el vial No voy a volver atrás para enfrentarme Bueno, para ir a buscar algo Esto va a ser dobles No, lo sé Por si acaso Charizard a ver ¿No te parece que esta cueva es super mega chachi piruli? Mira todos esos cristalitos que brillan Pero no es momento para eso No puedo dejarte pasar Jefe Giovanni ha puesto mucho cariño en este plan Si sale mal, se pondrá muy triste y llorará Si él se pone a llorar, yo también Buah, es muy empática con las emociones de los demás Y además estaba viendo un combato sola, eh Me he traído un amiguito conmigo Resulta Elite Rocket O podemos empezar cuando quiera, comandante Surya O sea, pensaba que era un doble comandante Pero no Surya Y un venido De hadas va la cosa De hadas va la cosa, señores Tinkatón y Wilka Vale, hemos visto que anda contra Es neutra En principio yo creo que al Tinkatón con lanzada llamada lo voy a cargar Y le voy a meter un brillo mágico al wey Vale Vale, vale ¿Puedo más rápidos? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? ¿Tinkatón fuera? Si, Tinkatón fuera Vale, Tinkatón fuera Era importante porque Si le hubiese metido un martillo con los altos X Cuidado Vale, cuidado Tinkatón mágico, debilitante Golpe típico de malo Aguantamos más a menos Vale, maidible Intimidad Pues esta va a ser la misma, ¿eh? Va a ser la misma Porque en máxima el Wilka Bueno, creo que no me va a importar mucho En principio no me va a importar mucho Bueno, para ahora mismo la vida otra vez Lo vamos a dejar No se me importa Nueva intimidación Lanzallamas a Willitas esta vez Y brillo mágico este Vale Perfecto Perfecto porque es gráfica en seguro En nuestro 4 Y hemos acabado ya con esto Con 4 Pokémon Hemos acabado y tenían 5 Diría que solo queda 1 Y eso son 2 para 1 Weavail Sí Un reino muy, muy lejano Alguien perdió a todos sus Pokémon Y ese alguien Vas a ser tú Vas a ser tú, querida Me ha quedado un pese Vale, tengo ganado juntos Me ha quedado ganado juntos Ok, vale Bien No, por favor No le hagas eso a mis Pokémon cookies Bueno, yo no quería que los Pokémon se hicieran tanto daño Es lo que tienen los combates Es como en el Surya Los Pokémon se hacen daño Pues no debería ser así Los Pokémon existen para que los astuchemos Les alimentemos bien Les cepillemos el pelo Creo que ya me he aburrido del Team Rocket Me desapunto Adiós Eh, vaya personaje Vaya personaje tú Pues vale O vale ¿Esto dónde nos lleva? ¿Esto nos lleva un objeto? Uh, esto es un arco ¿Y esto? ¿No sé dónde estoy? Ah, estoy en el inicio Ah, mira Esto es como un checkpoint ¿No? Esto es como un checkpoint Para decirte Oye Vuelve tranquilamente a la ciudad si quieres Vuelves a centro Pokémon Voy a cargar los tres viales Y la verdad es que vamos a dejar esto aquí Esto no Este episodio ya no va a dar para mucho más Chicos Espero que os haya gustado este episodio Está muy interesante la historia en este punto Y... Hemos tenido ya así un combate a bordo Hemos pasado a dos comandantes Que se han quedado con azul y hoja Acabamos de pasar a un tercer comandante Creo que son como 4 o 5 Así que puede ser que todavía queda alguno más Antes de llegar a yo aquí Veremos En el siguiente episodio Chao